Queda aprobado el punto décimo, apartado primero. Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la Junta de Accionistas de la Compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos. Con un quórum del 77,6%, la Junta ha dado luz verde a la operación, por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española. En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado. Si solo un 2,57% de los accionistas lo ejercen en el plazo de un mes, a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación. Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese su derecho de acometer una fusión transfronteriza.